Estoy soñando que te atracan y te defiendo con mis superpoderes Acabamos en la cama, te incendiábamos hace unos meses Me despierta tu mensaje en el whatsapp, me cae una lágrima, te debo empezar Se ha roto el día nada más empezar, esta noche salgo tocar a desfasar Otro vaso se ha derramado en el bar, mis fracasos me acompañan al portal Sé que mañana no me voy a poder levantar, la recuerdo justo antes de votar Me vuelve la cabeza otra vez derramando, igualito de una estrella fugaz Ha visto los osos que la estoy contestando y en realidad sí me apetece hablar Me vuelve la cabeza otra vez derramando, igualito de una estrella fugaz Ha visto los osos que la estoy contestando y en realidad sí me apetece hablar Me dejaste destrozado, volviste mi cabecita loca Sin embargo siempre vuelves a hacer zapping por mis historias Yo que era el mejor diablo, para ti un príncipe azul Me miraba en tus ojos, me follaba sin apagar la luz El infierno era más bonito a tu lado, eso no lo voy a negar Y me obligo a olvidar lo que hemos pasado, pero te recuerdo siempre antes de votar Me vuelve a la cabeza otra vez derramando, igualita de una estrella fugaz Ha visto los ojos que las estoy contestando y te haría si me apetece hablar Me vuelve a la cabeza otra vez derramando, igualita de una estrella fugaz Ha visto los ojos que las estoy contestando y te haría si me apetece hablar Me vuelve a hablar